Música La cooperación pilas con el ambiente se encarga como lo comentaba hace un momento de recoger las pilas que usamos los colombianos con la finalidad de evitar que lleguen a los rellenos sanitarios las pilas están compuestas finalmente de cuatro tipos de materiales de metal, hierro, de zinc, de manganeso y de carbón y lo que estamos buscando es que precisamente este tipo de materiales se puedan reutilizar y se puedan integrar nuevamente a otros nuevos productos Los beneficios que se logran cuando recogemos las pilas que usamos como para los diferentes medios que nosotros tenemos son primero eliminamos la cantidad de desecho de pilas que llegan a los rellenos sanitarios segundo evitamos que terrenos que pueden ser productivos sean utilizados para guardar basura tercero eliminamos la extracción de materiales que hacemos a través de la tierra para sacar una pequeña cantidad de materiales eliminamos el uso del agua y finalmente disminuimos la cantidad de energía que se utiliza para poder conseguir el mineral ¿Qué se hace con ella? La pila se tritura mecánicamente hay una planta de un gestor en la estrella de Antioquia y de otro gestor en Jumbo en el Valle del Cauca que se encargan básicamente de destruir la pila y sacar los cuatro materiales el metal que se entrega para que empresas de fundición lo integren dentro de sus procesos el zinc y el manganeso que se utilizan para fertilizantes agrícolas y la barra de carbón que se utiliza para integrarlo como materia prima de lubricantes industriales así este tipo de organizaciones necesitan menos material que se extraiga a la tierra y que sale directamente del proceso de las pilas actualmente tenemos más de 4.300 contenedores ubicados en todo el país a donde cada uno se puede acercar a llevar las pilas cuando ya termina la vida útil que tienen los controles, que tienen los juguetes, en los relojes, en los celulares o en los computadores portátiles solamente entrando a la página www.pilascolombia.com backslash puntos de recolección allí podemos ubicar fácilmente un contenedor que esté cercano a nuestra casa estamos invitando a los colombianos a que cada vez traigan más pilas a los contenedores y adicionalmente con esto estamos ayudando también a la Fundación Sanar que es la que tiene como misión ayudarle a los niños de bajos recursos en sus tratamientos de cáncer entonces invitamos a todos los colombianos a que por favor traigan las pilas a los contenedores de pilas con el ambiente y de esta manera podemos ayudarle no con un granito de arena sino con una pila para poderles aportar recursos a esos niños que tanto necesitan de nuestra ayuda y a todos los países de Latinoamérica que de igual manera como lo estamos haciendo en Colombia comiencen a iniciar este tipo de programas en sus países desde México hasta Argentina ya hay países que han seguido la iniciativa de pilas con el ambiente como ha sido en México, como es en Costa Rica ya están en Argentina, en Brasil, en Perú y en Bolivia iniciando este tipo de actividades algunos de ellos nos han pedido precisamente información acerca de lo que venimos haciendo así que invitamos a todos los países hermanos a que también iniciemos esta gran labor que está en pro de nuestro planeta ¡Suscríbete al canal!